Ahora o nunca, ahora de una hora, el goleador Hércules Gómez, Mauricio y Pedroza con todos ustedes. Más adelante, más adelante el debate que todo mundo quiere tener es realmente el Cholo Simeone, el mejor técnico de la última década. Eso y mucho más. Noticias de la NBA, lo de James Harden, obviamente el cambio que ha dado un vuelco completo a lo que esperamos esta temporada de la NBA. Pero Hércules, hay que comenzar con lo que acaba de pasar, el sufrimiento al borde del Barcelona, que yo me quedé estupefacto después de haber, su palabra del día, niños, de haber leído este dato. Es la primera vez que el Barcelona se iba a penales desde 1998. Suficiente para eliminar a la Real Sociedad y meterse en la final de la Supercopa de España. ¿Qué son? ¿23 años? ¿23 años desde la última vez que van a una tanda de penales? Eso habla de, uno, el dominio de lo que fue o es Barcelona durante ese tiempo. Hoy, la verdad, si no por Ter Stegen, voy a decirlo bien, sin Messi, Ter Stegen es el más importante de este equipo. No vengan con Pedri, no vengan con Ansu Fati, no vengan con... Otra vez, a pegarle a Pedri. No, 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 a lo que voy, el más importante es Ter Stegen, dale su crédito. Es cierto. ¿Sí o no? Es cierto. ¿Sí o no? No, es cierto, es totalmente cierto. El Barcelona, a ver, vamos a hablar del partido un poco. El primer tiempo me da la impresión de que los primeros 30 minutos son de la Real Sociedad. Le hace un gran partido al Barcelona. Se pone de frente al arco de Ter Stegen y Ter Stegen hace un par de atajadas, pero después creo que el Barça es mejor. Se va adelante, se va al descanso con la ventaja, con un gran Frankie de Jong. A mí me encanta lo que ha hecho Ronald Koeman con Frankie de Jong, en donde lo utiliza. Pisa mucho el área. Cuando llegó a jugar de central en algún punto de la temporada, ahora pisa el área, hace el gol. Pero a ver, explícame una cosa. No juega Messi y todos esperamos que el Barça baje. Bajó naturalmente. Y ahora, la realidad es esta. Empata contra un equipo como la Real Sociedad de San Sebastián, lo lleva hasta los penales. ¿Qué te dice del Barcelona la victoria en penales de hoy? Me dice que el best de Barcelona sabe sufrir y es importante para un equipo joven, porque si vemos las edades, Ter Stegen tiene 28 años, Ansu Fati tiene 18 años, Pedri tiene 18 años, Des tiene 20 años, De Jong tiene como 22 o 23 años. A lo que voy es, hay materia para el futuro, pero hay que saber sufrir, hay que saber que de repente, no todo es dominio, no todo va a ser rosas. Y cuando es así, aún tienes que ganar. Cuando no juegas tu mejor fútbol, aún tienes que responder. Y más que nada, la mentalidad. ¿Quién era el jugador más golpeado por Kuhn? ¿Quién era? Ricky Puch. Y Ricky Puch, hoy dio un partidazo. Y Ricky Puch, hoy anota el penal. Porque no lo hizo De Jong y no lo hizo Griezmann, anota el penal, que le da la victoria. Espérame, 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 espérame. ¿Le bajó? Estaba pasando el balón de Griezmann, estaba pasando el balón de Griezmann por aquí, por Los Ángeles. Quería verlo bien, nada más que estuviera pasando. Pero sí, sí, tiene razón. Y es importante lo de Ricky Puch, porque nos ha quedado muy claro, por lo que nos cuenta Moisés Llorenz y la gente que está en Barcelona, que es un chico con problemas de actitud. Y todos queríamos ver la reacción después de cobrar el penal para ganar. Llámame exagerado. Si quieres, hazlo. Pero cuando tienes a tu portero que ataja lo que atajó Ter Stegen, el hombre que acaba marcando el penal para ganar una serie de penales, ¿qué es lo primero que va y hace? ¿Qué? Abraza al arquero, ¿no? Va y se felicita con el arquero. Ricky Puch festejó solo. No, besó el escudo. Nadie se acercó a festejar con Ricky. Ricky Puch tuvo que regresar a donde estaban los demás a abrazarse. ¿Le está tirando a Ricky Puch? Bueno, tiene problemas de actitud. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Moisés Llorenz. Moisés Llorenz regaló las conversaciones en las que Ricky Puch tiene mucho fútbol, pero tiene serios problemas de actitud. Yo no sé quién va a dar más si Moisés Llorenz o Llorón o el productor ahorita gritándonos. No, no, no. Ninguno de los dos. Los dos están haciendo su trabajo y te invito a que seas más tolerante con todos. La final, la final del Barcelona contra saldrá mañana del encuentro de Atlético de Bilbao y el Real Madrid. El domingo, en español a través de ESPN Plus, en inglés se va a ver a través de ESPN2. Real Madrid contra Atlético de Bilbao para mañana. La presión está ahí para el equipo de Zinedine Zidane que viene de jugar mal contra los Asuna de Pamplona. ¿Cuánta presión añadida crees que le pone entonces después de ver al Barcelona meterse a la final? Pues sin duda es presión, Mau, sin duda. Es Real Madrid. Deja tú que es el Madrid. Ya espera a Barcelona. Entonces, todo el mundo está esperando a esta final. El clásico va a ser la final. Es lo que espero yo. Es lo que esperas tú. Es lo que espera el aficionado. Entonces, incrementa mucho más lo que es la presión. Y sí, no jugó nada bien en Osasuna, en esa cancha que fue muy mala, en lo que fue esa nevada. Lo entiendo. Pero la última vez que perdieron, ¿cuándo fue? Hace rato. Ya llevan como nueve, llevan nueve o diez partidos sin perder. O nueve partidos sin perder, sí. Ok. Entonces, digo, tampoco hay tanta presión por decir, la presión es de ellos. Pero, sí hay presión porque es Barcelona quien los espera. Tienen que llegar. La otra confirmación es porque hay mucha gente que habla de, no, ¿por qué hacen este cuadrangular? ¿Por qué un Final Four? Ya está demasiado cargado el calendario. Pobres futbolistas que les estamos pidiendo más. Perdón. Pero no tendríamos esta emoción. No tendríamos esta conversación. No podemos tener suficientes partidos del Barcelona. Suena como dirigente del fútbol mexicano. ¡Que jueguen! ¡Que jueguen! ¡Peones! ¡Jueguen! Si tú quieres equiparar al fútbol mexicano con el fútbol español, va solo. Yo no me voy a meter en, yo no voy a subir ese tren. Pero creo que cuando es... Como los dirigidos de Europa que nomás quieren robar y nomás quieren que no. Es una creación futbolista por el bien de sus bolsillos. Eso lo dices tú. Eso lo dices tú. Como te gusta decir Pedro Caixinha. ¿A poco no te gustó, ¿a poco no te gusta tener este miércoles para ver al Barcelona en ESPN Deportes un partido y llevarlo hasta la final? Y después tener al Real Madrid el jueves. Y si gana el Real Madrid tener un clásico, el primer clásico del año, Real Madrid-Barcelona el fin de semana. ¿A poco me dices que no te gusta eso? Me encanta. Pero me encanta el formato. Me encanta que de repente son dos finalistas contra uno y dos. Eso me encanta. No me encanta tanto que son más partidos porque el nivel pues de repente es menos. Te voy a decir lo que no me gusta a mí. Como la lesión de Messi. Es que el origen de esta idea es llevar los partidos como la temporada pasada a Arabia Saudita. ¿No? Con dinero. Con dinero. Pero si esto lo pueden llevar a otras ciudades en España para reconocerle a las ciudades que no pueden recibir a veces esta clase de partidos como pasó hoy en Córdoba por ejemplo. Me parece muy bien. Me parece muy propio. Así es que el Barcelona entonces se ha clasificado en penales a la final de la Supercopa de España después de haber eliminado a la Real Sociedad de San Sebastián. Mañana el Athletic de Bilbao va contra el Real Madrid insisto por ESPN Deportes. ese juego la final va entonces a través de ESPN Plus en español. Más fútbol de media semana y muy bueno. Ayer vimos la vuelta de la semifinal de Copa Libertadores River Plate enfrentando contra Palmeiras y Palmeiras estuvo a punto de cruzazulearla. Después de haber llevado la ventaja de tres goles que ganó en Buenos Aires llegó a casa y Hércules si no es por el VAR hoy estaríamos hablando de una épica histórica remontada de River Plate. Perdón la justicia del VAR señor porque tres veces tres veces decidieron de una manera muy correcta o no. A ver gracias por preguntármelo decidieron de manera correcta sí el procedimiento me pareció espantoso espantoso ¿qué pasó? lo correcto se tardan se tardan años años en tomar la decisión esto ya no es relevante lo relevante aquí es fue o no fue la decisión correcta en las tres sí fue la decisión correcta ok ahora no es culpa de ese tipo brasileño de Carrascal pierde la cabeza y se expulsa de una manera muy tonta en el juego de ida o sea nadie habla de cómo perdieron la cabeza de cómo lo golearon cuando estaban en Brasil estoy contigo lo que vimos anoche fue una locura pero al final del día fue lo correcto me da mucha risa por cierto los comentarios de los que dicen ay estos de Libertadores en México se ven mejores partidos México podría arrasar contra estos equipos qué mal juega por favor por favor por favor y luego dicen Palmeiras Palmeiras solamente fue encerrarse pues claro que fue encerrarse iba ganando 3 a 0 es lo que tuvo que haber hecho el Cruz Azul mantener el resultado es lo que intentó hacer pero no lo hizo bien porque sigue la conversación sobre si este interés renovado que tenemos en Copa Libertadores debería llevar al fútbol mexicano a competir otra vez a ese nivel por cierto estamos completamente en vivo con todos ustedes al medio tiempo Boca está perdiendo 1 a 0 contra Santos así es que con ese resultado quedaron 0 a 0 en la ida sería final brasileña Santos contra Palmeiras faltan 45 minutos en ese partido antes de irnos a la pausa las buenas noticias del día tenemos un par el Chapecoense con todo lo que han vivido a partir del 2016 y la tragedia del avionazo cuando perdieron a muchos jugadores gente del staff ha regresado a la primera división un aplauso al Chapecoense la historia de vida no para con ellos 77 personas afectadas en lo que fue esa tragedia 6 sobrevivieron hoy en día regresa este equipo a lo que es la primera división es para aplaudir es para sentirse orgulloso de lo que es la humanidad lo que es la inspiración lo que es el deporte yo lo voy a festejar esta noche con una buena chévere si señor lo haces muy bien y no deberías ser el único además felicidades a Chapecoense que ha derrotado a Figueirense que es además su rival ganaron su clásico regional para ascender y además como buena noticia el Chucky Lozano el Chucky Lozano ¿qué momento del Chucky Lozano? asistencia y después un golazo de Irving Lozano para que Napoli avanzara en la Copa Italia le pegó muy fuerte le pegó muy bien si es error del defensa de acuerdo pero a ustedes los jugadores les enseñan tienes que aprovechar el error del rival ¿no? sí está bien no preguntan cómo preguntan cuántos para empezar ¿ok? ¿qué pasó? bien indignos indignos ustedes que se atrevieron a cuestionar al gran técnico Gennaro Gattuso nueve goles cuatro asistencias en todas las competencias ahora para el Chucky Lozano de gran torneo gran torneo gran año futbolístico hasta ahora vámonos a la primera pausa tenemos un buen fair play de hoy el mundo está vuelto loco con esto de que el Instituto de Historia y Estadística de la FIFA nombró al Cholo Cimeone como el mejor técnico de la década acá acá lo vamos a discutir a continuación fair play o no fair play aquí no hay bar como en la Copa Libertadores donde fue muy bien aplicado el bar de este programa está pervertido está muy amañado pero vamos a comenzar con el entrenador de Canelo Álvarez Eddie Reynoso que tiró lo siguiente en redes sociales al final de su carrera Canelo va a hacer muchísimas cosas en lo que va en camino sin lugar a dudas será el mejor boxeador que haya dado México fair play o no fair play tienes el micrófono Hércules Gómez si te digo que no es fair play vas a decir ¿cómo? está defendiendo su boxeador su peleador si digo que que es fair play vas a decir ¿pero cómo? ¿cómo va a ser el mejor? te voy a dar números números sencillos ¿ok? para que él sea el mejor deja tú el finito que fue invicto hay que compararlo con que muchos pensamos que es el mejor de todos los tiempos Julio César Chávez ¿sí o no? sí señor ok números récord defensas de título mundial 27 para julio peleas por título mundial 37 victorias por título mundial 31 y le sigue solamente en el mundo mundial a Joe Lewis con 23 Joe Lewis con victorias por knockout en esas defensas de título él tiene 21 son simples números su primer pelea que perdió no llegó hasta el número ¿qué? ¿90? a ver es una locura esto claramente no es fair play porque haga lo que haga de aquí al final de su carrera no importa que haga de aquí al final de su carrera Canelo Álvarez no va a ser mejor que Julio César Chávez uno dos en la percepción de la gente mucho menos Canelo va a ser mejor olvídate que de Julio César Chávez Julio César Chávez El Finito López Juan Manuel Márquez Salvador Sánchez en fin podemos irnos atrás atrás y seguir nombrando boxeador Canelo no nos va a superar en la percepción de la gente Canelo es uno de los mejores boxeadores en la historia de México sí, sí lo es y juega a favor del argumento en contra de Canelo Álvarez lo siguiente cuando Chávez Márquez López Barrera cuando todos ellos se enfrentaron a sus rivales del momento esos rivales estaban en su mejor momento a Canelo Álvarez nunca lo vimos enfrentar a grandes boxeadores en su mejor momento y eso va a jugar en su contra yo por eso creo que David Feitelson le tiró este tweet a Eddie Reynoso y Eddie Reynoso contraatacó lo cual es lo que ha enseñado a hacer muy bien es muy bueno Eddie Reynoso para enseñar el contragolpe diciendo que la mentalidad enana o sea ya Chicharito le dijo a David Feitelson que hay que tener hay que pensar cosas chingonas y ya le dijo y Eddie Reynoso que tiene mentalidad enana esa frase de mentalidad enana existe en inglés y mucho en el fútbol le dicen mental midget es algo que existe mucho es no pienses chiquito piénsalo grande tú puedes pero a estas alturas de la carrera de Canelo Álvarez con los logros que ya mencioné de lo que es Julio César Chávez es simple número por los simples números y años que puede tener peleas no va a llegar no va a llegar a ver Canelo Álvarez tiene campeonatos del mundo en cuatro divisiones diferentes eso nadie se lo va a quitar perfecto el siguiente análisis es a quién se lo ganó el otro análisis es cuántos cinturones le quitaron por inactividad eso no lo dice Eddie Reynoso y es bien importante del boxeo tanto ganar tus cinturones como defender tus cinturones yo no sé si eso va a jugar al final del día en contra de la percepción de Canelo Álvarez pero entiendo a su entrenador que quiera presentarlo así eso todo lo entendemos vamos con lo siguiente el Instituto de Historia y Estadística punto com diagonal gov mx de la FIFA nombró al Cholo Simeone como el mejor entrenador de la década déjame adelantar no es fair play porque utilizan un estudio que no debe aplicar para la percepción de quién es el mejor el Cholo Simeone acumula la mayor cantidad de puntos en este conteo porque para empezar ha estado siempre en el mismo equipo no ha dejado de trabajar lo cual también tiene su mérito es de logros tiene su mérito tiene su mérito de acuerdo pero es alguien que no ha dominado su liga ni ha ganado la Champions está dominando este año y el fútbol que practica el cholismo por lo general es chocante para el aficionado no le gusta no es cuál le cae mejor qué estilo le cae mejor al aficionado es de logros y para mí es de las dos es de las dos el fútbol es un espectáculo no 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 es ver play un jueves porque yo creo en este organismo yo creo plenamente la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol el IFFHS yo creo plenamente en ellos lo que ellos digan es ley si ellos dicen que es el mejor del mundo es el mejor del mundo y punto ¿por qué? ¿cómo? ¿por qué lo dicen? no pues me nombraron entre los mejores 14 jugadores del mundo en el 2012 no adelante del Kun Agüero y Neymar señor productor no empatado adelante del Kun Agüero y Neymar toma la papá uno que otro gole San Luis por ahí mejores goleadores no jugadores porque luego me van a decir uy pero no me gustó cómo jugaste goles papi ok para empezar no creo que hayas sido ni siquiera de los 15 mejores goleadores del fútbol mexicano en tu época sin duda sin duda estás loco creo que tiene mejores números Luis Ángel Landín mexicano ¿eh? hay que no decir jugadores mexicanos porque sales llorando Santiago Fernández seguramente tuvo una carrera más destacada que la tuya hay que no decirlo si quieres sacamos los datos ok en tu época en Santos que creo que es a ver estamos de acuerdo que es tu mejor época como jugador Santos o Puebla es combinado porque tú una racha entre Tecos y Santos como un año año y medio donde era que te digo André Pierre Gómez ok te voy a hacer la pregunta bien fácil ¿hubo algún torneo de todos en los que jugaste en México en los que sentías que eras el mejor delantero de tu equipo? sí gané un campeonato de goleo pero tú mismo lo admitiste que salimos de la banca no te estoy quitando ningún mérito así como no le estoy quitando ningún mérito al Cholo porque el profesor no lo pensó no dice que yo no lo pensé yo no tengo una mente enana ok vamos a cambiar el tema pero antes con una pregunta rápida nada más porque ese tema está bueno ¿quién crees que fue el entrenador que te trató peor? es decir que no te daba tu lugar cuando lo merecías ¿quién no confió en ti? eso es fácil y lo vas a ubicar muy bien porque es muy querido para tu corazón y tu equipo es este Raúl Arce Raúl Arias Arias en Tecos en Tecos también era goleador pero igual Hércules hiciste más goles profesionales que yo así es que me tengo que quitar el sombrero no me quedaría muchos no, algunos no me quedaría muchos más vámonos con el siguiente este tema está bueno para fair play o no fair play Andrés Perea colombiano nacido en los Estados Unidos pero criado en Colombia así es que hizo procesos de selecciones menores y jugó mundiales con límite de edad para Colombia 17 y 20 ahora va a jugar para la selección de los Estados Unidos a nivel mayor fair play o no fair play fair play es una decisión muy íntima para empezar este jugador nació en Estados Unidos su papá es un ex futbolista de lo que es el país de Colombia hasta es su papá entrenador de la sub 20 de nacional donde él surge como jugador profesional esto es una decisión muy íntima muy personal es fair play se tiene que respetar aunque ponle que va de Estados Unidos a Colombia se respeta fair play como que ustedes la quieren pintar si a mí no me molesta la verdad a mí no me molesta hay mucha gente que tiene y es fair play hay mucha gente que tiene como este recelo de los que juegan en un par de selecciones creo que es gente que no entiende los tiempos en los que vivimos los que la movilidad es natural es parte de nosotros no todas las personas el mundo moderno déjate el fútbol correcto no todas las personas nacen viven crecen y mueren en el mismo lugar la gente va cambiando de resto todo tu persona y David dos inmigrancias que vivieron en este país para mejorar para buscar para hacer su vida y te sientes americano te sientes mexicano es all love es natural en esta época que no pasaba cuando hoy los anti cuando los contra que no pasaba cuando ellos crecían y se sienten ofendidos porque eso en mi época no existía pues son otras épocas y hay que abrirse no me estoy burlando de nadie no me estoy burlando de nadie siguiente el tema de las novatadas Santi Naveda Santi Naveda no es noveda no lo es no lo es Naveda 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 novatada en el Club América así me lo dejaron fair play o no fair play hear me out escúchenme no es fair play ok iremos pintarnos como top en todo primer mundo en todo en nuestras vidas en nuestro fútbol en lo que sea te puedes imaginar Ansu Fati o Pedri en el Barcelona saliendo con una novatada así por favor hay que compartarnos compartarnos como lo que somos un fútbol de primera esto es dramático para el jugador yo te puedo decir si no tiene los aguacates pues sí sí puede ser algo que lo pero yo me imagino que tiene la persona en su tiempo fueron grandes mundialistas que le tocan a mí me lo hicieron llorando llorando porque le están haciendo yo cuando representé a mi preparatoria en el Nacional de Fútbol obviamente yo era menor fui con los mayores por mi talento era un refuerzo importante me novatearon me dejaron me dejaron más o menos así o peor enséñales el pulgar como te dejaron respondí y respondí no 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 eso no fue una novantada pero es una buena anécdota ahora que me lo dices para inventarme a la otra y sabes cómo respondí con un gol de cabeza en el minuto 90 para empatar el partido que íbamos perdiendo fui a la banca y les hice así entonces no pasa nada hombre a mí me parece que es fair play juegue antes de irnos a la pausa noticias que no son noticias este es un segmento que le gusta al productor no sé cómo no preparó su gráfica James Harden no es más jugador de los Rockets de Houston se va a los Brooklyn Nets para estar junto a Kevin Durant no sabemos si con Kyrie Irving hay que ver cuando se le pega su gana a Kyrie Irving regresar a jugar básquetbol pero si es este un movimiento Hércules que entonces acomoda las piezas para que los Brooklyn Nets peleen por llegar a las finales de la NBA porque ahora sí Harden va a estar contento vaya coctel de problemas que tiene nuestro colega Steve Nash Steve Nash la verdad porque hace 24 horas ni 24 horas James Harden da unas declaraciones que molestó tanto a los Rockets que los separaron del grupo ya no regresas a ver no le quedo remedio a mí esta es la gran diferencia entre el básquetbol y otros deportes el básquetbol es probablemente y la NBA es la liga en donde los jugadores tienen más poder para poder decidir su futuro porque no nos olvidemos que James Harden es un jugador que ganaba muchísima plata y si ganas tanto dinero y además controlas tu destino pues eso es poder eso es poder es el básquet y el críquet pero a ti el básquet sí 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 tenemos un segmento de críquet por cierto online para que no se lo pierdan luego lo vamos a subir con lo mejor del mundo del críquet en la India y en Gran Bretaña la verdad nos quedó muy bueno nos quedó muy bueno vámonos a la siguiente pausa tenemos mucho más todavía incluidas las reacciones a la entrevista que le hicimos al Piojo Herrera ayer en Ahora Unión triste molesto le comenté les comenté que no estaba de acuerdo no hay una una indisciplina yo creo que es calentura en el partido pero ahí se quedó la verdad es que pude haber dado más títulos y es la única deuda que yo creo que me puedo llevar sobre todo en el torneo en este último torneo pues sí sí la verdad es que la cantidad de puntos que hicimos y lo que logramos en el torneo sí fue me parece que superó la expectativa hay un presupuesto y el presupuesto no ha sido el mejor sinceramente no tengo promotor nunca he tenido promotor nunca me parece una una nota poco seria y que además que todos los medios le hayan tomado una nota de un tipo que además está en Quintana Roo y que es una nota chiquitita un jugador mexicano lo venden en un general porque el fútbol mexicano así se maneja y los jugadores norteamericanos se van por muy poco precio en México chicos jóvenes como Lines que costó 17 millones de dólares pues por supuesto le exigen más le piden más quieren ver más de ese muchacho pero cuando te cuesta un jugador 500 mil dólares es bueno es un proyecto ¿algún día Miguel Herrera aceptaría ser DT de Chivas de Guadalajara? no Santiago Solari hará campeón a la América ojalá la MLS es mejor opción en este momento que Liga MX no gracias a toda la gente incluida el ala reventador americanista que ha visto la entrevista con Miguel Herrera recuerden que la pueden ver otra vez en nuestro canal de YouTube ahora o nunca y es bien que rebasó las 50 mil suscripciones empezamos con cero como todos pero llegamos a 50 mil ¿Hubo algo de lo que dijo Miguel Herrera con lo que te hayas quedado que te haya dejado intranquilo que te hubiera puesto a pensar más después de que lo entrevistamos ayer? Su respuesta cuando le pregunté si tenía relación con Carlos Hurtado Greg Taylor con los asociados en esta nota me dejó más dudas que soluciones ¿Y qué onda con el tema entonces de su futuro? porque me dio la impresión de que siguió muy claro cuando le preguntamos de Liga MX MLS no quiso vamos darle nada a la MLS más que el tema de la estabilidad que tú mismo le trajiste yo sigo pensando que Miguel Herrera eventualmente va a acabar en Major League Soccer y creo que más allá de lo que tú le planteabas de que se pueden asustar algunos dueños algunas ligas por sus comportamientos porque todos ellos hacen un estudio completo de por qué dejaste tus trabajos por qué te corrieron de tal o cual trabajo de todos modos creo que Miguel Herrera es un hombre lo suficientemente fuerte tiene los éxitos deportivos para que sea atractivo para un equipo de esta liga ¿Te puedo preguntar algo? Para Mauricio Pedrosa fue una indisciplina lo que pasó en Orlando lo que pasó con el auxiliar de LAFC Miguel Herrera No, no, para mí sí más allá de que él diga que no para mí un entrenador de un equipo como el América no puede prestar a ver hubieras visto a Bob Bradley Bob Bradley manda siempre a sus auxiliares Bob Bradley cuando tiene un pleito él grita y todo pero cuando es momento Bob Bradley es un caballero pero ojo porque es capaz de yo creo que si algo va a jugar en su contra es eso el tema del aeropuerto con Martín Olli este tema y otros antecedentes que no juegan a su favor pero eventualmente sí creo que va a caer es más lo voy a decir de una vez creo que va a tener primero un trabajo en MLS que en Liga MX Ah I'll take that bet apuesto fácil vamos a ver vamos a ver no, yo apuesto que no no, yo sé que apuestas ¿qué quieres? ¿qué quieres apostar? ¿un cartón? ¿un frasco? lo que tú quieras lo que tú me digas lo que tú quieras mi rey total en 25 viene viene el primer partido atractivo realmente en la temporada América Rayados de Monterrey no sabemos si Solari va a poder estar en la banca porque sigue sin poder tramitar su visa de trabajo Ah yo pensé que era la licencia de director técnico No, no, no no, no no, maestro dirigió al Real Madrid ¿qué te pasa? contra Javier Aguirre Me da la impresión de que le llega muy temprano a la América este partido y se puede meter en una bronca muy fea contra este Rayados de Javier Aguirre ¿pero cómo? Jordi Silva acaba de acaba de anunciar en América el refuerzo Jordi Silva No te burles No te burles No, yo no me burlo pero sabes qué tienes toda la razón Las Vegas Las Vegas la gente que hace las niñas de apuestas ya tomó nota de eso Nuestros amigos de Las Vegas Nuestros amigos más 12.55 está América contra Monterrey Esto no pinta bien A ver Rayados ya tiene a su equipo y lo tiene desde la temporada pasada no necesita mucho más Rayados de Monterrey necesitaba que alguien llegara a ese vestidor a poner orden a pegarles un grito a tratarlos mal y que jugaran bien al fútbol eso va a ser a tratarlos mal a tratarlos mal un rato y el América todavía necesita ayuda en el plantel entrenar más como quiere que juegue Solari y yo creo que Rayados le va a ganar hasta la noche a las águilas de América ¡No memes! Esto no es un meme pero nos gusta decir no memes Carlos Salcido que renunció a la presidencia de la Liga del Balompié Mexicano ahora ¿se acuerdan del Pollo Salazar? Me imagino que alguna vez jugaste contra el Pollo Salazar o con el Pollo Salazar no lo sé quieren lanzar otra nueva liga El Pollo Salazar El Pollo Salazar fue hasta seleccionado alguna vez jugó en Pachuca muchos años en Pachuca mucho tiempo No, no perdona mi ignorancia en esta pero lo de Carlos Salcido esto sí es como ¿En serio? ¿Sabes qué? Le pregunté a un amigo en común que tenemos tú y yo y no puedo revelar su nombre te lo digo en el corte comercial y me dijo cuidado cuidado porque dije ¿cuál es el afán de otra liga? ¿para qué otra liga? Carlos Salcido tiene el nombre el prestigio y el reconocimiento suficiente como para si quiere seguir siendo parte del fútbol pueda trabajar en algún equipo o en algún medio lo que quieras cuidado cómo llega el dinero a las nuevas ligas y a nuevos equipos raros de fútbol espérate espérate qué tipo de reportaje es este cuidado 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 entonces este tema de las nuevas ligas y fútbol y de dónde llega el dinero y de pronto no hubo dinero muy extraño después de lo que pasó en la liga balompié mexicana yo creo que todos todos tienen que tener mucho cuidado en dónde invierten su dinero en este tipo de deporte alternativo ¿no? Carlos Salcido regresa a las chivas haz algo no quieras otra liga de fútbol ¿qué es tu hashtag? ¿para qué? ¿para qué?